Te reto un mes a escuchar esto cada mañana y hacer realidad tu futuro. Siempre me ha encantado la perspectiva de un nuevo día, un nuevo intento, un comienzo más. Quizá con un poco de magia, esperando oculta en algún lugar de la mañana. J.B. Priestley La vida es demasiado corta como para ser modesto con tus dones, tus habilidades o tus talentos. Cada uno de ustedes tiene algo que decir y dar en su vida. Cada uno de ustedes tiene un instinto de la excelencia y lo extraordinario en su espíritu. Tú naciste con la oportunidad y la responsabilidad de convertirte en una persona legendaria. Dios te creó para llevar a cabo proyectos extraordinarios de categoría magistral. ¿Sabías esto cuando niño? Algo en tu interior te decía que naciste para crear cosas grandiosas, pero hoy se te ha olvidado. La mayoría se ha dejado consumir por una civilización que ha demostrado más bien ser bastante incivilizada. Una comunidad mundial, donde la mayoría compra zapatos bonitos y adquiere cosas caras, pero raramente invierte en sí mismos. Tu espíritu exige que dejes de ser un zombi cibernético atraído constantemente por dispositivos digitales. Tu espíritu exige que dejes la distracción, que dejes de mirar afuera y empieces a mirar adentro. Limitarse no es nada más que una mentalidad que demasiadas personas buenas practican diariamente hasta que para ellos se convierte en una realidad. Día a día, ya sea consciente o inconscientemente, forjas una mentalidad que va directo a la mediocridad o que se dirige a la gran maestría personal. Tus hábitos matutinos hablan mucho de ti. Y hoy queremos retarte a que hagas esto cada mañana, si quieres recuperar el potencial muerto dentro de ti. Comparte con 10 amigos y suscríbete para más contenido. Empecemos. La vida que nos es dada es por naturaleza breve, pero la memoria de una vida bien vivida es eterna. Cicerón No pospongas todo aquello que debas hacer para expresar tu genialidad y tus talentos naturales. Vive una vida que sientas que es auténtica para ti y presta atención a los pequeños milagros que te ofrece cada día. Muestra gratitud por cada instante de tu vida. No debes ser tímido con respecto a tus ambiciones. Deja de perder el tiempo o de dedicarlo a trivialidades sin sentido. Tu prioridad debe ser la creatividad, ese fuego y ese potencial que están latentes dentro de ti. Lo mejor que puedes hacer para volver a conectar contigo mismo es ser consciente cada mañana de que la vida en sí misma es un milagro y dar gracias por ello. Día a día, construyes una gran vida. No subestimes el poder de un día. Una hermosa casa se construye con cientos de ladrillos. Como una hermosa vida, está compuesta de días extraordinarios. No vivas como si tuvieras que vivir para siempre. No observes el tiempo que ha pasado y abuses de él como si fuera un caudal colmado y abundante. Siendo un hecho cierto, que el día que tengas determinado para alguna persona o para realizar alguna acción, sea el último día de tu vida. Presta atención a cómo vives tus días. La forma más fácil y sencilla de garantizar que el día que tienes por delante estará lleno de magia, es llenar tu mañana con gratitud. Cuando incorpores la gratitud en tu rutina matinal, sentirás y verás sus beneficios extraordinarios a lo largo del día. Cada mañana está llena de oportunidades para dar gracias. Y eso no te retrasa ni te exige tiempo extra, porque lo puedes hacer con naturalidad mientras vas realizando todas tus actividades. Llenar tu mañana de gratitud tiene un beneficio añadido, porque tus rutinas matinales son los momentos en que más puedes perjudicarte sin darte cuenta con pensamientos negativos. No hay lugar para pensamientos negativos o perjudiciales cuando tu mente está concentrada en buscar razones para estar agradecido. Y con días llenos de gracia, vas a construir un año, una década y una vida llena de bendiciones. Realiza esta acción cada mañana durante un mes y empezarás la jornada mucho más feliz y seguro de que el día que tienes por delante será estupendo. Mañana, cuando te despiertes al nuevo día, antes de moverte, antes de hacer nada, llénate de gratitud. Necesitas revivir el espíritu dormido que recibe dentro de ti. Di gracias por el hecho de estar vivo y de que se te haya concedido un día más de vida. Tu vida es un regalo. Cada día es un regalo. Y cuando piensas bien en ello, es inconcebible que nos levantemos por la mañana sin dar gracias por otro día más. Si piensas que un día más no tiene nada de particular, prueba entonces perderte uno. No importa lo dormido que estés, ni que haya sonado el despertador para ir a trabajar, ni que te hayas pasado el fin de semana durmiendo. En cuanto te despiertes, da gracias por otro día más en tu vida. Di gracias por la buena noche de sueño que has recibido. ¿Tienes la suerte de haber dormido en una cama con sábanas y almohada? Da gracias. En cuanto pongas los pies en el suelo, di gracias. ¿Tienes un cuarto de baño? Da gracias. ¿Puedes abrir el grifo y tener agua fría y caliente cada mañana? Da gracias. Piensa en todas las personas que cavan zanjas e instalan tuberías por todo el país, por toda la ciudad, por todas las calles, hasta llegar a tu casa para que puedas abrir el grifo y tener una maravillosa agua limpia y caliente. Cuando cojas el cepillo de dientes y el dentrífico, da gracias. Sin ellos, el inicio del día no sería tan agradable. Gracias por las toallas, el jabón, el espejo y todo lo que utilizas en el cuarto de baño, que te ayuda a sentirte fresco, despierto y listo para empezar el día. Cuando te vistes, piensa en lo afortunado que eres de tener ropa para elegir qué ponerte. Piensa en cuántas personas han trabajado para hacer todas las prendas de vestir que te pones y llevas en un día. Es probable que la ropa que te pones en un día proceda de muchos países del planeta. ¿Tienes zapatos? ¡Afortunado! Imagínate la vida sin ellos. Da gracias por los zapatos. Puedes pasarte el resto de tu vida yendo de un lado a otro, intentando forzar el mundo exterior para que sea como tú quieres, persiguiendo problemas para intentar solucionarlos, quejándote de las situaciones o de otras personas, y no conseguir jamás vivir tu vida plenamente ni realizar todos tus sueños. Pero cuando haces de la gratitud tu forma de vida, todo lo que te rodea cambia por arte de magia en un abrir y cerrar de ojos. Tu mundo cambia de forma mágica porque tú has cambiado. Por lo tanto, lo que atraes también ha cambiado. Cuando estés intencionalmente agradecido cada día, desaparecerán por completo los sentimientos de insatisfacción, descontento, decepción o de no soy lo bastante bueno. Y con ellos, todas las circunstancias insatisfactorias de descontento y de decepción también desaparecerán mágicamente. Los sentimientos negativos sobre ti mismo son los que más daño te hacen en la vida, porque son más poderosos que ningún sentimiento que tengas respecto a algo o a alguien. Donde quiera que vayas y hagas lo que hagas, llevas siempre contigo esos sentimientos, y esos sentimientos tiñen todo lo que tocan y actúan como un imán, atrayendo más insatisfacción, descontento y decepción en todo lo que haces. Cuando estás agradecido por ser tú, solo atraerás más circunstancias que te hagan sentirte mejor contigo mismo. Has de ser rico en buenos sentimientos sobre ti mismo para atraer hacia ti las riquezas de la vida. Una vida extraordinaria está conformada por días extraordinarios, pero los días son extraordinarios, no por algo externo, sino por la percepción que tú tienes hacia ellos. No puedes experimentar un día magnífico si desde que te levantas te estás quejando de que tienes que irte a trabajar, de que no te alcanza el dinero, si te quejas de la persona que amanece al lado tuyo y no estás intencionalmente agradecido con todos los milagros que están sucediendo en ese día. Una de las formas de empezar a sentir gratitud por tus días es usar afirmaciones. Así que te vamos a dejar con unos decretos muy poderosos que te van a servir muchísimo. Confío en que el universo está apoyando mi mayor bien. Elijo ver esta temporada de mi vida, entonces, a través de los ojos del aprecio, lo mejor que pueda. Gracias porque estoy en el lugar perfecto y en el momento oportuno haciéndolo adecuado. Gracias porque todo mi cuerpo está sano y fuerte y con energía suficiente. El sentimiento de agradecimiento amplía mi perspectiva y me abre a nuevas formas de vivir en este mundo. Es como si todo el universo estuviera en mi corazón. Hago brillar la luz del aprecio sobre una situación que de otro modo sería oscura. No hay oscuridad que pueda escapar de esa luz por mucho tiempo. Hoy me asocio con la paz y lo hago a través del poder de mantener un corazón agradecido. Elijo ver la paz. Estoy dispuesto a confiar en que mi vida es exactamente como debe ser. Puedo relajarme un poco y estar agradecido por lo que tengo ahora. Acepto agradecidamente los regalos que me da la vida. Estoy agradecido porque tengo un techo donde refugiarme. Hoy agradezco las lecciones y el aprendizaje que la vida me da. Vivo en un universo lleno de abundancia y agradezco por ello. Hoy agradezco los bienes que poseo y las bendiciones que recibo cada día. Agradezco profundamente a mi cuerpo y a mi mente por todo el trabajo que han hecho hoy. Estoy agradecido ahora y eso es mantener la puerta abierta para recibir más bendiciones. Gracias al universo por ayudarme a ver el lado positivo de los sucesos malos. Gratifico lo que tengo y me emociona lo que vendrá. Estoy eternamente agradecido por el amor que soy capaz de dar y por el amor que aún tengo que recibir. Pase lo que pase, estoy seguro de que puedo volver a estar agradecido. Estoy dispuesto a ver la belleza donde otros no ven nada. Puedo mirar más allá de una roca y descubrir el diamante. Por las rocas y los diamantes estoy agradecido porque la vida es una experiencia rica que lo incluye todo. Mi acción de gracias se extiende mucho más allá de mis pensamientos. Aporto un espíritu agradecido a cada paso y acción que doy. Elijo estar agradecido por la luz de esta nueva mañana y por la energía y fuerzas renovadas para ser quien sé que puedo ser. Para finalizar, te retamos a ser consciente de esto durante 30 días y que compruebes sus sustanciosos beneficios por ti mismo. Aplica esta lección y pronuncia cada decreto de corazón. No lo hagas con legalismo o hacerlo solo porque sí. Cuando lo apliques con una mente abierta y con una fe activa, tu vida y el resto de tu año cambiarán sustancialmente. Comparte esta información con 10 amigos o familiares y suscríbete a nuestro canal para más contenido de valor. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.